Marco Rojas, jefe político de nuestro cantón, abogado doctor Osvaldo Sely, vicealcalde de nuestro cantón Catamayo, amigos, amigas que nos honran con vuestra presencia de diferentes lugares de nuestro cantón Catamayo. Es grato para nosotros también estar nuevamente inaugurando obras, como bien lo dijo la señora alcaldesa, hasta el último día de trabajo. La gestión, el trabajo encaminado en esta administración, ha sido el baluarte del desarrollo de Catamayo. Y sin lugar a duda también de que ese trabajo constante que lo ha venido haciendo nuestra alcaldesa ha llegado a lo más profundo de cada uno de los habitantes de nuestro cantón, que le llevaremos en el corazón. Gracias, señora alcaldesa, por ese trabajo que lo ha venido generando a través de su administración y también con los señores concejales, coordinadores, empleados, técnicos, trabajadores y todos los que componemos el GAT municipal de Catamayo. Y lo más importante también, el aporte de la comunidad y de las diferentes autoridades de nuestro cantón Catamayo. Para ello queremos augurarle muchos éxitos también a la nueva administración y tenemos que empujar este barco del desarrollo, todos y cada uno de los habitantes, autoridades en sus diferentes ámbitos también de nuestro cantón Catamayo. Catamayo es uno solo y gracias por ese corazón tan noble, esa humildad y el trabajo de nuestra alcaldesa. Brindemos un fuerte aplauso a Chanet Guerrero Luz Uriaga. Señoras y señores, en este gran evento que estamos viviendo ya, en uno de los sectores más bonitos de nuestro cantón Catamayo, como es el barrio La Cruz, una obra que a través del anhelo de ustedes, de los habitantes, de sus directivos, también se ha visto cristalizado hoy en esta noche y vamos a hacer la entrega formalmente, esta dignísima obra para que los niños, los jóvenes, los adultos y todas las personas que quieran venir a recrearse sea de lo mejor para ustedes. Señoras y señores, para la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a las autoridades, le invitamos a la señorita Lady Bermeo, vicepresidenta del barrio La Cruz. Muy buenas noches, queridas autoridades, queridos vecinos de moradores del barrio La Cruz y público en general. Estoy muy orgullosa al tener una obra excelente en nuestro barrio. Muchos años lo pedimos y con la alcaldía al frente de Yanet Guerrero, la abogada, pudimos obtenerlo, queridos vecinos, pero también con el esfuerzo de cada uno de ustedes, porque pudimos darnos cuenta el día de hoy que la unión hace la fuerza. Sin más que decirles, deseo muy buenas noches y que lo disfruten. Disculpad. Gracias. La historia de los pueblos se visten de gala, cuando las obras se finalizan con éxito y también se hace la entrega para que sea otorgado a cada uno de los sectores. En esta ocasión, en este lindísimo barrio como La Cruz, gracias por compartir ese cariño tan grande con nuestra autoridad y todas las autoridades que nos acompañan en esta noche, también los miembros de la Policía Nacional, bienvenidos, muchas gracias, y a cada uno de ustedes, amigos, que nos visitan diferentes lugares de nuestro bellísimo Cantón Catamayo. En esta ocasión queremos hacer promisos de que la voz autorizada y bienvenida, señora alcaldesa, su gente está de corazón, su gente que verdaderamente siente esa pasión, ese cariño, le brinda esa bienvenida a ustedes de este sector como es del barrio La Cruz. Bienvenida, señora alcaldesa, para que en esta noche también plasme con sus palabras esa lealtad, esa gratitud con su gente de Catamayo. Muy buenas noches, estimados moradores del sector, señorita vicepresidenta del barrio, dignas autoridades también del sector, un saludo a la mesa directiva, a la madre símbolo del Cantón Catamayo, al jefe político, también que nos acompaña, compañero Osvaldo Sely, vicealcalde, a la compañera Mónica Vega, concejal, y también a nuestro querido párroco de la parroquia, perdón, del Cantón Catamayo, estimados compañeros, compañeras del GAT municipal, invitados especiales, público en general. Realmente para nosotros es un motivo de mucha satisfacción poder estar presentes en esta noche para seguir inaugurando obras. Ustedes conocen que esta ha sido una administración en la cual hemos logrado ejecutar grandes proyectos y grandes obras que han permitido posesionar a nuestro cantón como el mejor cantón de la provincia de Loja y de la región sur de la patria. Y eso se ha logrado porque ha habido un compromiso entre las diferentes autoridades, entre el personal del GAT municipal y cada uno de los moradores. Por ello, pues estamos satisfechos del trabajo cumplido, estamos nosotros con la satisfacción de que trabajamos y lo vamos a hacer hasta el último día, hasta el día 13 de mayo estaremos trabajando. La próxima semana vamos a inaugurar otra obra más. Vamos a entregar ya todo el barrio Los Almendros asfaltado, con carpeta asfáltica de 5 centímetros, así como fue el ofrecimiento de esta administración. A pesar de que han sido años difíciles económicamente, pero sin embargo hemos logrado ejecutar 11 kilómetros de asfaltado en nuestro querido cantón Catamayo. Construimos 10 parques que antes era tierra como este y que ahora es una hermosa infraestructura. 10 parques y terminamos 2 parques que fueron iniciadas en la administración anterior. Hemos construido 6 canchas deportivas y hemos regenerado 15 canchas deportivas con graderío, minicubierta, baterías sanitarias, iluminación en los diferentes sectores del cantón Catamayo. Dejamos construidos 3 embaulados grandes en los diferentes sectores, dejamos construidos también sistemas de agua potable como el de Trapichillo, una obra importantísima para este sector, dejamos plantas de tratamiento, alcantarillado, agua potable, casas comunales, etc. Yo creo que ha sido una administración que ha optimizado los recursos y que ha demostrado que no nos hemos quejado de lo que nos dejó la administración anterior. Al contrario, le hemos dado continuidad a las obras y ese es el mensaje que queremos dejar, que se continúen las obras y de eso depende de cada uno de ustedes, de cada uno de los moradores que exijan que se cumplan cada uno de los ofrecimientos que les hicieron en campaña. ¿No es cierto? Les ofrecieron muchas cosas. Esperemos que se cumpla lo que se les ofreció durante esta campaña electoral. Por ello, compañeros, compañeros, quiero expresar también mi profundo agradecimiento a los compañeros trabajadores del GAN Municipal, porque este parque fue ejecutado por administración directa, con el personal del municipio de Catamayo, con los diseños de nuestros técnicos, de nuestros profesionales del Cantón Catamayo, y el día de hoy estamos inaugurando esta obra, que le ofrecimos, pero que no nos quisimos marchar sin haber entregado y cumplido con la palabra. Alguna vez una persona de este sector dijo, yo creo que no voy a ver este parque, pero quiero decirle, aquí está el parque. Está terminado, entregado, ¿no es cierto?, a la comunidad de este sector, y así mismo continuaremos con la obra de San Antonio, el adoquinado. Este adoquin es ya de nuestra propia adoquinera. Si tenemos y dejamos una adoquinera semi-automática que produce 1.600 adoquines diarios, y que ustedes serán también los veedores para que se concluya con esa obra de San Antonio, que se termine el 100% este trabajo, que también lo iniciamos en esta administración, pero que lamentablemente no lo pudimos entregar al 100%, pero que queda iniciado este trabajo. Mi invitación a cada uno de ustedes es a cuidar niños, jóvenes, adultos, este parque. Esta obra es suya. Esta obra se ejecutó con los recursos de ustedes, los catamayenses, y por ello nosotros estamos satisfechos del trabajo realizado. Aprovecho también la oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a todos los compañeros del GAT municipal, a todo el personal, a todos los empleados, trabajadores, directores, coordinadores, a los compañeros concejales, y sobre todo a cada uno de los líderes de los diferentes sectores, que mediante la gestión, mediante el golpear las puertas, ha logrado que se ejecute proyectos grandes para esta hermosa ciudad del eterno sol. Muchas gracias y siempre los llevaré en mi corazón. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas hermosas palabras cuando salen del corazón de lo más profundo de cada una de las personas. Y en esta ocasión la señora alcaldesa, como siempre, con su humildad, su carisma, su forma de llegar a la gente, con trabajo, con honestidad, con sacrificio, eso ha sido un baluarte de que se ha reconocido Catamayo uno de los mejores de la provincia de Loja. Sin lugar a duda que en esta administración hemos plasmado una obra impresionante, en donde también la nueva administración que venga sabrá también trabajar de la misma manera para sobrellevar el desarrollo de los pueblos. Gracias a cada uno de ustedes también por el único afán que tienen, especialmente por sus familias, el desarrollo de ellos mismos. Seguidamente, señoras y señores, vamos a hacer la bendición del parque y en esta ocasión lo va a hacer nuestro queridísimo párroco de nuestro cantón Catamayo, Padre Hernán Ojeda. Buenas noches, bienvenido. Brindemos un fuerte aplauso también. Un hombre valiente en la fe, guiando a nuestro pueblo de Catamayo. Bueno, un saludo, buenas noches a este sector. Vamos a proceder a la bendición de este pequeño parque. Agradezco a las autoridades que me han invitado. Aunque siempre me han invitado, pero no he podido llegar. Múltiples ocupaciones han impedido, pero esta vez Mónica me comprometió y me fue a traer de las orejas, ¿no? Aquí estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha dado las fuerzas para que los sirvamos con alegría. Ayudemos a los hermanos y a nuestro cuerpo sujeto a la ley de Dios. Este es la misión que el Señor nos ha encomendado sobre este mundo. Y para que lo vivamos con alegría y con gozo, ha inspirado a los seres humanos el ejercicio corporal para que en mente sana haya un espíritu sano. Vamos a pedir a Dios Todopoderoso que acoja las pregarias de todo este sector y bendiga este pequeño parque para que en ellos nuestros niños sobre todo se diviertan y no haya nada que impida su sana alegría. El Señor esté con ustedes. Saben que en el estadio todos corremos y aunque solo uno es el que lleve el premio, corran así para ganar. Un atleta se impone toda clase de privaciones para llegar a la meta. Ellos para conseguir una corona que se marchita hacen toda clase de sacrificios. Nosotros para conseguir la corona que no se marchita tenemos que correr con toda clase de sacrificios porque la corona que se nos ofrece es la gloria. Palabra de Dios. Dios de bondad infinita, misericordia, dégnate, bendecir este parque, sobre todo estos juegos infantiles para que los niños que son el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestra sociedad tengan sana alegría y sobre todo en ella acreciente en la amistad, la cordialidad y el respeto mutuo. Padre nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase como está en la tierra, como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios bendiga todas las obras que han hecho nuestras autoridades. Que el mismo Dios continúe acompañándoles en las diversas tareas que continuarán en su futuro realizando. Muchas gracias, que Dios los acompañe siempre. Les recordamos amigos de que este evento se está transmitiendo en directo gracias a la plataforma digital de Alcaldía de Catamayo. Gracias a nuestros compañeros técnicos con la eficiencia de siempre. Gracias por compartir también ese cariño y dar a conocer a toda la comunidad de Catamayo, de la provincia y del mundo entero a través de la plataforma digital de lo que es la página web Alcaldía de Catamayo. Señoras y señores, en este momento vamos a hacer el corte de la cinta y de esa forma formalmente hacer la entrega de esta gran obra para nuestro cantón Catamayo y especialmente para el sector como es este barrio de La Cruz. Les invitamos por favor, señora alcaldesa, para el corte de la cinta, a las autoridades, a los amigos, a los compañeros directivos de aquí, de este sector y quieren nos acompañen para formalizar el corte de la cinta en esta noche de este gran parque del barrio La Cruz. Les invitamos, les invitamos a los amigos, especialmente a los moradores del sector de La Cruz. les damos de fiesta. El cariño de nuestra primera autoridad, el cantón Catamayo y siempre permanecerá ese corazón noble para toda la gente de nuestro cantón. Y gracias también a ese aporte de nuestros compañeros, amigos, consejales. Gracias. 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 Muchas gracias. Qué bonita es esta vida, ¿no es cierto? Y queremos también saludarles de antemano. Entramos ya en el día en lo que es exclusivamente festejar en este mes el Día de las Madres. Muchas felicidades, dignísima señora alcaldesa, madre símbolo de nuestro cantón y las diferentes madres que están aquí presentes y quienes también nos escuchan y nos están viendo a través de la plataforma digital. Un feliz, un feliz día que sea en este mes de mayo y lo más importante que todos los días, los 365 días sean siempre dedicados a la madre. El orgullo más grande ser madre que da vida. Señoras y señores, en este momento queremos invitarles a ser partícipes de el brindis de una copa de champán con todas las autoridades y quienes nos acompañan en esta noche lo va a realizar el ingeniero Luis Agreda, presidente del barrio La Cruz. ¡Gracias! 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 Hasta que repartan las copas para el brindis también queremos agradecer la presencia del ingeniero Marco Rojas. Él es el jefe político de nuestro cantón Catamayo. Para aquellos que no le conocemos, ¿no es cierto? Aquí está presente el ingeniero Marco Rojas, jefe político de nuestro cantón Catamayo. Quiere dirigirse a ustedes para saludarles también en esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no me esperaba este saludo. Quiero en primer lugar hacer partícipe para todos ustedes el saludo del señor gobernador, el licenciado Eduardo Jaramillo, un catamayense más también. Quiero expresar a todas las autoridades, a la señora alcaldesa, mi felicitación por esta obra y una de las tantas obras que en esta administración efectivamente se han hecho. Yo creo que estoy totalmente convencido y lo que dijo la unión efectivamente hace la fuerza y ese carisma en esta administración efectivamente ha permitido que se puedan hacer algunas otras obras que son importantes y que también requieren la participación de cada uno de nosotros como ciudadanos para poder cuidar, para poder seguir haciendo muchas cosas más. Está en nuestras manos seguir velando por el bienestar de nuestro cantón, está en nuestras manos seguir también exigiendo que se sigan haciendo muchísimas cosas más. Quiero agradecer este espacio, mi nombre es Marco Rojas, estoy ahora como jefe político y pues efectivamente lo que queremos hacer es que tengamos en esta institución como es el Ministerio del Interior y como es la Jefatura Política y la Gobernación de Loja una institución en la que cada uno de ustedes pueda sentir la tranquilidad y pueda también ser parte y sentirse parte de eso para poder seguir haciendo muchas cosas más. Así es que agradezco esta invitación a todos ustedes señora alcaldesa, a todos quienes han permitido que estemos acá y estamos para seguir haciendo muchas cosas más y recalquemos el trabajo que cada uno de nosotros como ciudadanos desde el lugar en el que estemos, desde nuestra casa, desde nuestros estudios, desde nuestro trabajo podamos construir cada vez un mejor lugar desde el lugar más pequeño, desde nuestro barrio, desde nuestra parroquia, así mismo nuestro cantón, provincia y para que cada vez pueda ser un país mejor. Muchas gracias. Gracias. Queremos también darles a conocer a ustedes que a través de esta administración se ha trabajado en diferentes aspectos y ámbitos dentro de lo que es el trabajo que ha generado nuestro cantón Catabayo a través de la primera autoridad de Catabayo. Se ha trabajado en educación en los kits escolares todos los años para la niñez catamayense. Se ha trabajado en agua potable, se ha trabajado también en lo que es infraestructura, canchas, parques, comines y cubiertas. Se ha trabajado también en lo que es asfaltado de las calles, parques, se ha hecho múltiples parques también en nuestro cantón Catabayo, en las parroquias. Sin lugar a duda de que esta administración claro que no se ha podido llegar al ciento por ciento pero sí se ha avanzado lo suficiente para que Catabayo también sea un relevante a través de la provincia ser uno de los cantones más prósperos de nuestra provincia de Loja. El segundo cantón en la provincia de Loja en desarrollo, en trabajo, en bienestar y siempre ha sido con el baluarte de la comunidad de Catabayo con ese trabajo de cada uno de los ciudadanos. Como siempre lo decimos, quienes han nacido aquí y quienes hemos venido de otros lugares de provincia, del país a ser patria, pero siempre arrimando el hombro cada uno de nosotros. Desde nuestros puntos de trabajo, quienes estamos en la municipalidad, también agradecer a nuestros compañeros, fundamentalmente aquellos trabajadores anónimos que no han estado presentes en las diferentes inauguraciones de las obras de nuestra alcaldesa, ellos han sido también gente que ha estado preparada para el desarrollo del cantón Catabayo, a nuestros compañeros empleados, a nuestros directores, a nuestros coordinadores. En el ámbito social esta administración ha trabajado como ninguna administración de nuestro cantón Catabayo, sin desastimar esfuerzo alguno. Nuestros compañeros, nuestras compañeras, amigos, han trabajado por la niñez, por los ancianitos, por aquellos hombres y mujeres olvidados en los diferentes lugares de nuestro cantón. Ahí ha estado también la administración de Chanet Guerrero Luzuriaga. Gracias por compartir ese cariño. Le llevaremos siempre en el corazón y en la mente de una de las mujeres luchadoras. La primera mujer alcaldesa en la historia de Catabayo que deja plasmado su trabajo. La historia sabrá escribir en los libros de oro de nuestro cantón Catabayo. Brindemos un fuerte aplauso, se merece Chanet Guerrero Luzuriaga. El señor Arturo Vega, ¿por dónde está, por favor? También quiere dirigirse con unas palabritas a nuestra primera autoridad. Antes del brinde, están preparando el brinde, están haciendo un riquísimo brinde, ¿no es cierto? para festejar como se merece el barrio La Cruz y como se han merecido todos los sectores de nuestro cantón Catabayo. Gracias. Primeramente, buenas noches con los ciudadanos de aquí que se encuentren presentes, en especial a la señora alcaldesa Yanet Guerrero Luzuriaga, quien ha sido la que ha hecho posible veamos plasmado esta linda obra, que ya esto ha estado en gestión desde muchos años, pero que con la administración de la señora alcaldesa se ha llegado a un término feliz esta obra, que la tendremos los ciudadanos de este barrio de recuerdo para toda la vida. Agradecemos a quien también en compañía de ella han hecho posible que seamos atendidos en esta obra que no se la pensaba ver, pero que ahora ya es posible. Agradezco en nombre del barrio y que este sea pues el recuerdo que más nos queda en los corazones de quien hemos luchado en este barrio y hemos hecho la gestión. Gracias y que tenga suerte señora alcaldesa y hasta otra oportunidad. Se me vino a la idea y a la imagen de que iba a decir y nos vemos hasta cuatro años después, ¿no es cierto? Bueno, doctor Osvaldo Sely, uno de los concejales también queridos de Catamayo, ¿qué nos puede dar un mensaje también doctor? Véngase por acá. Un buen amigo, un buen representante de nuestro cantón Catamayo. Bueno, muchísimas gracias en realidad por la oportunidad para saludar a todos los vecinos y amigos que somos todos aquí en Catamayo. Saludar especialmente a la señora alcaldesa, felicitarla en realidad por su noble gestión en favor del pueblo de Catamayo. Una obra muy grande que la vemos en todo rincón de Catamayo. Humildemente hemos apoyado con Mónica y la mayoría de los concejales. Yo creo que eso es el deber de los concejales, apoyar el desarrollo. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Marco Rojas, nuestro flamante jefe político del cantón, a nuestra madre símbolo, al padre Hernán, a Moniquita. Un abrazo a todos, yo creo que esta es la despedida y espero, ojalá ya no cansarles yo en la política y el luchado de cualquier rincón trabajando en el deporte, en cooperativas de vivienda en favor del pueblo. Ustedes me dieron la oportunidad de estar en la concejalía, el consejo me puso como vicealcalde y espero en realidad haber trabajado en favor de ustedes. en el municipio de Catamayo se trabaja sin descanso, sin horario y se ha sido mi característica desde siempre y espero en realidad que todo lo que hemos apoyado positivamente en las sesiones del consejo en favor de estos presupuestos participativos que han sido obras para ustedes sepa solamente Dios bendecirnos y espero de que en el corazón de ustedes quede siempre el trabajo humilde de nosotros. Esperemos en realidad que a Catamayo le vaya bien a veces así es la política no se dan las cosas como pensamos pero por eso no debemos llenarnos de odio quiero dejarles ese mensaje hay que ser respetuosos con lo que la voluntad del pueblo decide y esperemos lo que dijo el señor Vega que en otra oportunidad nos veamos nuevamente las caras pero eso sí en un ambiente de respeto y de consideración es malo que las personas nos dividamos y nos odiemos por la política un abrazo para todos y nos vemos en la próxima oportunidad señor Vega muchas gracias con todos también se ha llevado el cariño de la gente una persona muy humana de corazón de sentimientos y lo más importante también que ha dado todo su aporte especialmente para trabajar en el ámbito social me refiero a Moniquita Vega bienvenida Moniquita muy buenas noches queridos ciudadanos de este sector lo que la ciudad alcaldesa autoridades que nos acompañan lo que unse en el ser humano lo que debe prevalecer es la gratitud propiamente quiero darle gracias señora alcaldesa porque hizo hincapié a esta obra anhelada yo le daba unos pujoncitos queremos ver este parque y es Dios el que nos puso aquí en el camino para cristalizar una gran obra que este sector quiere de mi parte señora alcaldesa estoy eternamente agradecido por hacer realidad este sueño de los moradores que nunca nunca pensaron ver y es por ello que estamos aquí para inaugurar una de las tantas obras que esta administración ha realizado en esta administración 2014-2019 como dijo Panchito me he desenvuelto en el ámbito social y lo seguiré haciendo a pesar de no ser concejala porque le cogí el hilo trabajaré desde afuera en lo que es parte de vivienda mi dubi lo que es Manuelitas y continuaré trabajando en lo que es en mi es las puertas de mi hogar están abiertas para quienes desean mi apoyo y caminaremos juntos porque yo creo que la unión hace la fuerza y quedo eternamente agradecida para quienes también logré cristalizar tantos objetivos de las personas con discapacidad me llevo una dicha tan grande que en los cuatro años hemos construido con las familias 28 viviendas del midubi y lo continuamos haciendo se ha dado el bono de Joaquín Gallegos Lara a 62 personas que es de 240 dólares y así hemos trabajado es un trabajo silencioso que no he salido un medio de comunicación para decir a tal persona le ayudé sin embargo dice que lento lento se camina seguro y yo creo que con la ayuda de mi Dios y con la ayuda también de la señora alcaldesa que me dio las puertas para trabajar y es por ello que me siento dichosa haber hecho realidad mi gran sueño muchísimas gracias bendiciones y un saludo fuerte para todos muy bien muchas gracias moniquita le invitamos al ingeniero Luis Ágreda por favor presidente del sector para que nos honre con la presencia para hacer el brindis de este gran evento cerrando con broche de oro porque luego estaremos en una segunda parte también para que nadie se me vaya de aquí vamos a hacer también un homenaje a la a la madre en donde se va a resaltar una de las mujeres también de aquí de este sector la proclamación de la madre símbolo y luego estaremos también con artistas en esta noche un complemento también de felicidad de armonía y de mucha gratitud y hay que decir de que todo lo que se ha hecho se ha hecho todo con la bendición de Dios gracias papito Dios por todo lo que nos has dado en esta administración y augurándole a nuestra compañera y amiga Chanet Guerrero Luzuriaga que la bendiga siempre donde ella va a estar y que siempre estará trabajando por Catamayo a ver si donde está el ingeniero el ingeniero Luis Ágreda por favor se nos enfría el 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 champán el CO el dice el Muy buenas noches estimadas autoridades presentes, vecinos, vecinas, moradores de este prestigioso barrio Morador de la Cruz, sean ustedes bienvenidos a este barrio que en este momento estamos muy alegres todos los que somos moradores del barrio ya que con esta obra sin duda alguna resalta este barrio que ha sido olvidado por mucho tiempo. Permítame agradecer especialmente a la señora alcaldesa ya que ha tenido esa gentileza de poder colaborar con nosotros a pesar de las circunstancias que nosotros como presidentes hemos tenido. Creo que como seres humanos tenemos que agradecer las buenas obras más allá de percances de tipo ideológico es necesario como líderes que somos de los diferentes estamentos que podemos llegar a ser. Es justamente necesario agradecer a las autoridades que están presentes aquí al vicealcalde que lo veo, al párroco que me disculpen los que no los conozco aún pero en esta noche estamos muy contentos de parte de los moradores y como representante de este de esta asociación Morador de la Cruz, presidente, quiero extender un saludo cordial especialmente a cada uno de ustedes por estar esta noche aquí ya que sin ustedes ninguna obra, ningún acto, ningún acto se puede realizar esta noche quiero hacer un brindis a nombre de todos mis moradores que me han permitido realizar esta gestión y esta obra tan hermosa que nos ha regalado por la gestión de la señora alcaldesa y sepan disculpar cualquier inconveniente muy bien, muchas gracias la política ya se acabó tenemos que unificar esfuerzos tenemos que continuar en este desarrollo de cada uno de los sectores de nuestro cantón catamayo señoras y señores en este momento queremos llamar a la señora Narcisa Díaz a la señora Narcisa Díaz va a ser proclamada madre símbolo de este sector y para que se lleve a cabo este momento en donde le van a proclamar a la señora Narcisa Díaz como madre símbolo del sector del barrio La Cruz llamamos al señor Luis Ágreda también el presidente le va a proclamar como madre símbolo a ver si nos acompaña la señora Narcisa Díaz por favor aquí está presente bienvenida brindemos un fuerte aplauso qué hermosa palabra madre no es cierto el orgullo más grande del ser humano el corazón más sublime las virtudes que tiene una madre no tienen límite bendita esa palabra madre y los que aún la tenemos viva el orgullo más grande no es cierto y quienes ya no la tienen también los grandes recuerdos que emanan no ciertos sentimientos de cada uno de los corazones siempre decir cuánto te quiero mamá bienvenido don Luis nuevamente ya está acá ya está acá vengase por acá está emocionado también ese es el cariño de la gente de un líder no es cierto que contagia ese carisma ese cariño para cada uno de ustedes a ver póngale póngale un pónito eso qué lindo a ver un fuerte aplauso para las madres hemos ingresado en el mes de la madre y los 365 días tienen que ser ese cariño grande ese amor a mamá bienvenido mi estimado Luis una vez más permítanme en esta noche nosotros hemos tenido de parte de la comunidad este exactar a la señora Narcisa de Jesús Buri como nuestra madre símbolo en este barrio cabe recalcar que es la primera vez que una directiva junto con los moradores este hacen ese tipo de actividades y pedirles a los moradores y a la nueva directiva que ya en junio este se posiciona que continúen con estos festejos con estas actividades que son necesarias para integrar a cada uno de los moradores a cada uno de los vecinos para que tengamos esa fraternidad que nos apasiona como seres humanos y como nuevas generaciones pido a la señora Narcisa de Jesús ponerse de pie para poder este ponerle la banda en nombre de todo el barrio de la asociación La Cruz proclamo a la señora Narcisa de Jesús Buri como madre símbolo de nuestro queridísimo barrio que nos acompañe de las mujeres que nos acompañe sufrí y sufrir y sufrir los vecinos pero no con la región y sufrir es en la región Que me he hecho cuenta de que yo, luchadora, seguir adelante. Eso yo quiero que todos somos reunidos aquí, tenemos para seguir adelante. ¡Bravo! ¡Qué lindo, no es cierto! ¡Mujer luchadora! Palabras que conmueven a cada uno de los seres humanos. Padre Hernán Ojeda también, ¡qué lindo! Ese abrazo fraterno, ese abrazo de cariño. Doña Narcisa Díaz. Que bendiga siempre, papito Dios, aquellos sentimientos de familia. Muy bien, muchas gracias, padre Hernán. Se va a otro evento también, dice que va a bendecir, otro evento por allá. Muchísimas gracias, decíamos de que a doña Narcisa Díaz, la primera madre símbolo, según lo que dijo el ingeniero Luis, ¿no es cierto? Y para junio, según lo que yo también le leí la mente, de que también tiene que nombrarse un padre símbolo, ¿no es cierto? También, ¡qué bueno! Para unificar el cariño, dijo que los vecinos se unan más. Eso es bueno. Señoras y señores, también queremos hacer el reconocimiento de la entrega al buen vecino. Eso es bonito, miren. Eso es bonito. El buen vecino es el señor Freddy Vega. ¿Dónde está el señor Freddy Vega? A ver, por favor, ¿dónde está el señor Freddy? Ah, aquí está. Muy buenas noches, vecinos, con todos nuevamente. La Asociación Moradores La Cruz, periodo 2018-2019, certifica al buen mérito, al buen vecino. La Asociación Moradores La Cruz acredita al vecino Freddy Vega. Ahora, estimado vecino, no son suficientes las palabras que nos inspiran como colectividad al rescatar su ánimo permanente en ayudar en las diferentes actividades. Sin duda, un buen integrante de nuestra comunidad certifica la comunidad. Démosle un fuerte aplauso a ver al buen vecino. Eso se debería hacer en todos los sectores también, ¿no es cierto? Un reconocimiento, un reconocimiento a ese trabajo constante, a unificar también esfuerzos, a unir a los vecinos. A ver, ¿qué nos dice el buen vecino? A ver, yo creo que solo con su sonrisa usted ya tiene buena acogida, ¿no es cierto?, como buen vecino. Bienvenido. Buenas noches. La verdad que no me lo esperé esto de los vecinos, ¿no? Pero no tengo palabras para en verdad agradecer este fiesto de aquí los vecinos, ¿no? Y lo que sí pediría es más unión, más unión en este barrio. Así que nos unamos todos. Y agradecerle también a la señora alcaldesa y a su equipo de trabajo también por este bonito parque que nos deja en su administración. Gracias, gracias vecinos. El buen vecino, ¿no es cierto? Qué lindo, qué bonito. Señoras y señores, también nos han invitado a ser partícipes de un refrigerio. Aquí también la comisión que está encargada, la directiva de este sector. Pero para ello también queremos pedirles de la manera más especial que nos ayuden. A ver si Carmita también nos ayuda, por favor. Dice el licenciado de que la danza puede bailar aquí en este sector. Porque sí, porque acá en la calle está un poquito complicado. A ver si nos ayudan, por favor, las personas que están en este lugar de aquí. Ubicándonos en un lugar específico para dar inicio también con la segunda parte. Antes que nos llueva, porque parece que va a llover.